Amigos, soy el número 99 de preguntas y respuestas, tan solo uno del tan esperado país recién, o al menos esperado por mí, y lo que hacemos últimamente es agrupar las preguntas relacionadas a los últimos torneos que tenemos, uno terminando y uno iniciando en este día domingo, en el que tuvimos la ATP Next Gen Finals con la victoria aplastante, al menos en la final del italiano Yannick Sinner, al australiano Alex de Minor, o de Miñaur, tengo muchos seguidores en España, algunos se ofenden terriblemente cuando digo de Minor, bueno el chico es australiano y la verdad la mayoría lo llama de Minor, pero bueno por su ascendencia española, en realidad es de Miñaur, es como que lo anglosajonizaron al apellido, hay que empezar a acostumbrarse al de Miñaur con Eñi, que bueno los anglosajones no captan, y bueno la verdad que fue una paliada esa final impresionante, me gustaría ver un poquito más de referencia sobre la cancha, se veía una cancha muy rápido, al ser una superficie techada, realmente no ayudó para nada al estilo de juego del australiano, que es un jugador de contragolpe muy muy rápido, pero realmente no había espacio, Sinner jugó fuera de su cabeza, out of his mind, suelo decirlo en inglés, como un tenis completamente agresivo, más que todo fue una lucha de golpes que es estratégica, a algunos les encanta ese tenis, a mí me gusta una especie de mixtura, una especie de híbrido entre el hecho de construir el punto y de golpes muy rápidos y partir los ganadores también, me gustó una mezcla, y lo que propuso Sinner fue un tenis súper agresivo, que no había manera de encontrarle la vuelta porque de Miñaur nunca encontró la altura adecuada y los ángulos adecuados como para salir de ese rango de tiro del italiano que no paró de pegar, no paró de pegar, y fue un 4-2-4-1-4-2 en este sistema que no me gusta, de short sets, tie breaks en el tres iguales, sin ventaja, si bien yo apoyo el tema del coaching, no me gusta el sistema hiper modernizado, yo creo que simplemente uno podría no recibir un warning cuando un entrenador dice, bueno, pilas o hace un gesto así, por ejemplo, toda esa gran polémica de Serena Williams cuando Muratoglu le hizo este gesto, como entrar y salir, esto es claramente un coaching, yo creo que no debería ser sancionado, pero dentro de las reglas me pareció justo que le den el warning, porque esto fue coaching, yo creo que hasta ahí podríamos ir, que alguien pueda decir alguna cosa, pilas, vamos a entrar, vamos, vamos, como que haya una zona, una zona verde en que uno pueda decir algunas cosas, eso del headset me parece, no me cae bien, pero bueno, yo a veces soy un poco tradicionalista, algunos dicen, es la próxima gran figura, y bueno, habrá que verlo en otras superficies también, toda la temporada no es cancha súper rápida bajo techo, donde es cuando uno empieza a tener la resistencia del viento, cuando la pelota se mueve un poquitito más, y uno no puede calcular el tiro ganador al rinconcito porque hay otros factores, no solo golpes, sino estrategia y capacidad física, por eso el tenis es un deporte tan completo y tan particular por la variedad de superficies y demás, pero bueno, este se fue el momento para los grandes pegadores, y Siner lo aprovechó de gran manera, algunos dicen, es un pequeño del potro, y hay que ver, tiene un muy aceptable saque, una derecha muy rápida, al revés la toma muy pronto, también se mueve bien para la estatura, debe estar ya cerca del metro noventa, algunos medio que se niegan a actualizar sus estaturas, del potro se quedó con su metro noventa y ocho, si bien la gran mayoría habla de que está por encima de los dos metros, tiene un gran futuro Siner, sin ninguna duda tiene un gran futuro Siner, es una gran aparición y el tenis italiano está empezando a, la verdad, a generar grandes, grandes jugadores, como tenemos a Fonini, que no es ningún next-gen, tenemos a Berrettini en el Masters, que bueno, ya hablaremos del Masters cuando se complete la jornada, y tenemos a Siner, y tenemos Chequinato, que está pasando un pésimo momento, tenemos varios más que se me están escapando en este momento, pero hay muchos jugadores jóvenes con un tenis bastante moderno, que creo que le van a dar a, en algún momento diría, lo harán a Italia candidato a la Copa Davis, vamos a ver esta Copa Davis, a ver qué pasa, y lo decían ahora es tremendo, si bien en este formato hay que tener mucho cuidado al analizar a estos jugadores por el hecho de que la next-gen Finals se juega en esta superficie bien rápida, bajo techo, la mayoría del circuito no se juega bajo techo, al menos no la gran mayoría, y este formato de desinventaja de 30 iguales, si ya tenés dos breakpoints y ganas un punto, yo creo que le quita, estuve leyendo análisis de diferentes personas, y lo que normalmente quita es el ingrediente de la parte física, porque los partidos son súper cortos y no me parece bueno, es un ingrediente menos, es, si esto fuese un partido al mejor de 5 sets de verdad, si esto es un mejor de 5 sets de short sets, yo creo que de menor hubiese encontrado alguna manera, hubiese encontrado algún recoveco para hacerle sentir su mayor experiencia, a pesar de ser muy joven, al jovencito sino de 18 años, si al menos hubiesen sido al mejor de 3 sets largo, con ventaja y todo, el hecho de perderte un breakpoint, el hecho de que te remonten una ventaja, trabaja diferente, eso fue como que Sinner entró por una horita y algo a pegarle a la pelota, le entró todo y chau, se termina el partido, tiene un enorme futuro Sinner, veremos cuando el circuito de verdad arranque y los torneos de Grand Slam, al mejor de 5 sets, con ventaja y algunos sets largo y demás, ahí va a ser la siguiente prueba, pero Sinner tiene 18 años, para sus 18 años está demostrando algo espectacular y yo creo que va a ser un potencial top 10 como mínimo, así que eso es lo que tengo para contarle de la Next Gen Finals, con todos los cambios que propone la ATP no estoy de acuerdo prácticamente con ninguno, así que ustedes me podrán decir, ya hemos hablado de eso en otros videos y también tenemos las otras preguntas, que son las tradicionales de PIR, por ejemplo, Eric Hernández me pregunta ¿qué son las garantías? Hablábamos, fue un comentario al margen que yo dije fue que Guillermo Vidas en su momento fue suspendido por la ATP por aceptar garantías, ¿qué son las garantías? Es lo que le pagan a la mayoría de los grandes jugadores y principales figuras para asegurar su presencia en los torneos, es una especie de caché, como recibe un artista digamos, como para asegurar su presencia, Federer, Nadal, Djokovic en todos los torneos que no sean los obligatorios y en los obligatorios quizás también, por eso no lo puedo asegurar reciben un cobro que no es por debajo de la mesa, antes era por debajo de la mesa y que si bien todos lo recibían, de alguna manera a Vilas lo encontraron o lo hicieron pagar alguna que otra cosa y lo suspendieron, ahora todos reciben garantías y no pasa nada, es el dinero extra asegurado que una figura del tenis recibe para dar su presente en determinado torneo, no hay nada contratado, no hay nada que uno diga, bueno, tiene que llegar hasta tarde o si no, no te pagamos y los acuerdos pueden ser de palabra o demás, pero digamos que son cosas que, son voces que se corren, por ejemplo hay muchos que critican a Fonini, cuando va a jugar un 2.50 y pierde la primera ronda o otro 2.50 y pierde la primera ronda, todos dicen, ya cobró la garantía, entonces se fue, pero esos son rumores de pasillo, no se lo puede tomar como una cosa seria, por ejemplo alguien que era una máquina de jugar era cafélnico, por ejemplo que tenía un montón de primeras rondas pero llegaban los grandes salamos, el tipo estaba en la semifinal o se llevaba un par de títulos, esas son las garantías, el dinero que reciben los jugadores para dar su presente en determinada competencia, más allá del prize money, de lo que reciben por sus partidos ganados y por su ubicación en el torneo, así que básicamente es eso. Siguiente. Jorge Orellana, es una pregunta muy interesante y es algo que me toca vivir mucho en mi trabajo diaria como entrenador, me dice, Jorge, tengo 3 raquetas a una tensión determinada, a una tensión X, ¿qué me recomiendas? ¿Usar una raqueta hasta que se corte o mixear entre ellas para que se desgasten en forma pareja? Bueno, este canal lo ven chicos, padres, esto, lo otro, yo creo que le puedo servir a todos, sobre todo a los padres, esto de andar usando tus raquetas parejito es en mi experiencia un consejo de padre, de padre, de madre, que para que se gasten igual y entonces vamos a usar un poquito de este, un poquito de la otra, como de las zapatillas, digamos a la esta, que nos ensucien muchas cosas. En tenis no, en tenis no y me toca tener unos días sin vueltas interesantes con los chicos porque el papá le dijo eso y el entrenador le dice exactamente lo contrario. Entonces yo le digo, mira, si no tenés 2 o 3 o 4 raquetas y las vas usando todas parejitas hasta que estén al punto de prácticamente cortarse, vos podés ir a un torneo con tus 4 raquetas a punto de cortarse, empezás el partido, la cortás, agarrás la otra, la cortás en las 10 minutos, agarrás la otra y la cortás en las 10 minutos. Y de repente en 30 minutos te quedaste sin raquetas, eso lo he pagado yo porque no he tenido, siempre lo digo, no he tenido la fortuna de tener una buena guía como entrenador. Entonces esas cosas me las he tenido que aprender a los golpes. Corté una raqueta en un nacional, recuerdo, ganaba 6-3-3-0 en un torneo nacional, me quedé sin las 2 raquetas que creo que eran una Yamaha Secret X 110, la raqueta de Gabriela Zabatini. Las 12 me cortaron al mismo tiempo, el encordador no le dio a tiempo, chao, perdí 6-4-6-3 porque me prestaron una Prestige, creo que era 90 o algo así, 18-20 y yo pasaba de una Secret X 110, mucho más liviana. En su momento seguía mucho Zabatini y trataba de usar sus raquetas. Y bueno, lo aprendí a los golpes, pero lo que hay que hacer es usar una cuerda, tener la otra o las otras dos en perfecto estado, no hace falta que se corte, cuando pierdan todas las propiedades de la cuerda, ya esté floja, ya no se sienta bien, no esté tan precisa, uno cambia y agarra la nueva y está a encordarla. De todas maneras, al final de los tiempos, todas las raquetas van a ser utilizadas de igual manera. Uso una cuerda y después usa la otra cuerda y después usa la otra cuerda. Eso, y no voy a entrar tanto en los detalles de cuándo cambiar la cuerda, eso podría ser para otro video, tengo muchos videos hablando de encordados, de la tensión, de las cuerdas y todo eso, lo pueden ir revisando. Así que eso es lo que yo digo, hay que usar una cuerda hasta que sintamos que no sirve más o se cortó y usar la otra nueva. Entonces vamos a un torneo con tres raquetas, una se está por cortar, se corta y tenemos las otras dos nuevas. Sabemos que muy difícilmente nos vamos a quedar sin raquetas. Así que eso es lo que yo diría, la raqueta se va a gastar igual, simplemente que va a tomar un poquito más de tiempo en llegar a la tercera o la cuarta o la octava. Así que lo que yo recomiendo es usar una hasta que no la usemos más. Siguiente. Claudia G. Me pregunta, o me cuenta, tengo 13 años y estoy jugando interclubes. Me da la impresión de que un chico comentó en la cuenta de quizás la mamá de la hermana, no sé, porque creo que el chico se llama Gianluca, tal vez se llama Claudia Gianluca, creo que no existe ella. Tengo 13 años y estoy jugando interclubes. Mi raqueta pesa 285 gramos y mi profe me dice que debo cambiarla a una de 300, pero yo me siento cómodo con la de 285. Gracias por escucharme. Bueno, de nada. Esto contesté en texto, pero me parece que es un tema interesante para todos los demás. Hay que confiar en el entrenador de alguna manera. Si bien uno tiene voz y uno es el que le pega y uno es el que siente la raqueta, yo lo que le contesté en texto es, démosle la chance al entrenador, pero bueno, todavía no cambiamos la raqueta. Existe algo llamado cintas de plomo. Podemos agarrar 15 gramos de cintas de plomo, ubicarlas en la zona donde el entrenador considere que necesitamos un poco más de masa o peso o balance o lo que sea que te hayan dicho. Entonces jugamos con una raqueta, que es la raqueta que a vos te gusta, pero a 300 gramos. Y si sentimos que el cambio es positivo después de un tiempo, podemos directamente hacer el cambio a una raqueta de 300 gramos ya de fábrica y empezar a experimentar a partir de ahí o incluso quedarnos con tu propia raqueta emplomada, que quizás puede ser lo ideal porque tenés las sensaciones y podés cambiar a gusto y paladar. Y bueno, 300 es mucho, le pongo 295. Le recomiendo también mirar mis videos sobre cómo emplomar la raqueta, para qué, para qué cambiar el peso y todo eso. Así que yo te diría que le des una chance a lo que dice tu entrenador de esa manera. Entonces ya no hay, al menos hay vuelta atrás. Si compraste la otra raqueta, vendiste la tuya, digamos, se acabó. Si bien siempre se puede volver a comprar la otra. Así que yo te diría que experimentes con el hecho de cambiar el peso de la raqueta. Y después sigas a partir de ahí. Siguiente. Bueno, muy interesantes, muy varieditas las preguntas. Santo JJK me cuenta, me pregunta, me dice, soy entrenador y tengo un alumno que tiene la empuñadura western, pero ya juega con chicos que aceleran la bola y le cuesta centrar la pelota. Marquea mucho. Le cuesta jugar profundo. Si el jugador quiere seguir avanzando, me recomiendas un cambio de empuñadura. Bueno, acá traje mi raqueta. Y una western, digamos, tenemos un video que pueden repasar, que es las empuñaduras explicadas. Tenemos el lado uno que sería, perdón, tenemos el lado dos que sería la continental. Tenemos el lado tres que sería la eastern. Tenemos el lado cuatro del grip que sería la semi-western. Tenemos el lado cinco, que sería la western. Si es que está agarrando una western, estaría agarrando en el lado cinco. Es difícil pegar firma hacia adelante con una empuñadura tan cerrada. Es complicado estar agarrando así a la raqueta. Y aprovecho para contarles una anécdota sobre Juan Martín del Potro que varios de sus entrenadores han contado. Actualmente del Potro tiene una derecha impresionante, las mejores de la historia, con empuñadura eastern, que sería el lado tres de la raqueta. La cual es una buena empuñadura como para entrar muy, muy a través de la bola y muy firme, porque es como que le está mostrando prácticamente toda la cara de la raqueta a la pelota. Y por la tendencia de la empuñadura tenemos la facilidad de ir hacia adelante y entrarle muy, muy plano a la bola. Lo cual da un golpe muy penetrante, pero es un poco más difícil de controlar. Si uno la quiere aprender más de grande, digamos. Lo que decían los entrenadores que en un momento cuando yo me tocó verlo, estar ahí en persona, a del Potro jugando un challenger, yo veía que tenía la empuñadura más cerrada. Al parecer estaba algo parecido a una semi-western y el negro Gómez, a quien tuve la posibilidad de ver, pero no hablé con él, en Guayaquilas hace algunos días, dijeron que eso fue porque con su empuñadura eastern y los jugadores que le jugaban tan pesado, tenía problemas para pegarle porque sentía inestabilidad. Entonces dijimos, vamos a cerrarlo un poquito para poder envolver esa pelota tan fuerte. Y lo solucionaron por un tiempo hasta que volvió a su eastern y empezó con el mismo palo de siempre y la derecha impresionante que conocemos hoy. Ahora, quizás pasar a una western sería algo extremo porque es difícil centrar, uno tiene que jugar mucho con el ángulo de la mano y la muñeca. Uno igual puede pegar plano, pero es difícil trabada la muñeca de esta manera ir muy hacia adelante. En algún momento tenemos que ir para arriba más rápido y esa empuñadura tiene una tendencia a generar más efecto que velocidad y penetración. Y el ángulo de entrada es una palabra muy, muy marcada. Hay pocos jugadores que estén jugando con una full western. Yo recomendaría quedarse en una semi western. Me parece que es un muy buen intermedio. Es una puñadura que usa Nadal, Djokovic, Nishikori y la mayoría de los jugadores modernos usan semi western. Y es un buen híbrido para jugar con mucho efecto y también se puede pegar plano y buscar tiros ganadores confiables. Así que yo diría eso. El chico, me dijiste la edad, ahora el chico supongo que debe ser un adolescente todavía, puede pasar perfectamente a una empuñadura semi western. Me parece que es mucho más confiable y tenés lo mejor de los dos mundos. Puedes pegar y poder darle mucho efecto también y seguramente mejorará el tema de los marcasos. Así que esa fue la última pregunta. Espero que les haya servido. Pero son nuevas consultas en estos videos y vamos a estar muy, muy atentos y activos al Masters esta semana, subiendo más videos que de costumbre. Y eso, amigos, así que ya saben, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.